Vamos a repasar, tras las operaciones, ¿cómo se pasaba? De forma compleja, por ejemplo, 30 grados, 45 minutos, 15 segundos. A incompleza, dije yo, para pasarlo voy a hacer. 30 son grados, si quiero pasar los minutos a grado, divido entre 60, porque un grado tiene 60 minutos. Y para pasar los segundos a grado, divido entre 3600, porque un grado tiene 3600 segundos. Esto no hay que juzgarlo, esto es así. No es ni feo, ni bonito, ni malo, ni bueno. Es así. Pero esto se hace cuando te dicen que lo pase a... De forma compleja a incompleja. Esto serían 3,7541 grados. Lo que os dije que es la calculadora, solo tenéis que meter el número y darle a la tecla que es hora, minuto, segundo. Le doy al igual. Le doy a la tecla y me lo paso. 30 grados, 45 minutos, 15 segundos. Pero que no me lo pones, ¿no? Ah, lo he hecho, comienza hasta las 5. Ya está. Muy bien. ¿Y cómo se pasaba? De forma incompleja a compleja. Pues si te dan lo que hicimos el otro día. Un ángulo de... O una película que dura... 15.737 segundos. ¿Cómo lo paso? Minuto y agrada de tiempo. Por la compleja. Pues para ver cuántos minutos caben aquí, divido entre 60. 2% de... 2% de 120. 6, 26, 360. 2, 2. 120, 17. Entonces, lo que quedan aquí son segundos que sobran. Estos son minutos. Para ver cuántas horas hay, o cuántos grados hay en esos minutos, como un grado tiene 60 minutos, dividido entre 60. Y esto era... Lo que me quedan en el resto son minutos y estos son los grados. Entonces, estos segundos son... 4 grados, 22 minutos y 17 segundos. Bueno, ahora, ¿cómo opero yo esas cantidades? ¡Tarán, tarán!